Bueno, buenos días. Como casi todos los años en el marco de esta jornada, agradecer a los organizadores que siempre nos tienen en cuenta para compartir algunas de las experiencias y trabajo que particularmente en los últimos años, en lo personal, me ha tocado desempeñar en el marco de la gestión ambiental de la provincia de Santa Fe. Creo que, como se dijo, es un ámbito que se ha consolidado a lo largo de los años y ha podido sostener la organización de una jornada que no siempre es fácil organizar y llevar adelante. Me parece que la importancia de estas jornadas es no solo el contenido en sí mismo, sino la persistencia en el tiempo para consolidar el abordaje de la temática ambiental desde diferentes puntos de vista, que me parece que es el eje central de la gestión del medio ambiente, la transdisciplinariedad y la visión integrada para justamente abordar la complejidad del ambiente que en general es el eje determinante de las situaciones de conflicto, los conflictos socioambientales que en realidad es básicamente lo que implica la gestión ambiental, mediar entre conflictos e intereses. En el caso del día de hoy, con la invitación por parte de los organizadores, acordamos acercar un tema que en la provincia venimos trabajando con un enfoque desde 2008, 2009 hasta acá, un poco diferente a lo que históricamente se había trabajado, tratando de dar una mirada un poco más actualizada de lo que es la conservación de biodiversidad y la implementación de áreas naturales protegidas, sencillamente por el hecho de que nos interesa desmitificar la idea de, bastante consolidada en muchos ámbitos de producción versus conservación, es decir, nosotros vemos la conservación de biodiversidad en el marco de una sociedad con mayor apertura hacia actividades que sean sustentables y efectuadas en forma, digamos, contemporánea y coterránea con actividades de conservación, es decir, no tenemos la mirada de solamente establecer o reservas o espacios para la conservación consolidados como islas en un territorio ampliamente dominado por otro tipo de actividades que en realidad las afectan. Ese es un poco el eje y el interés de acercar este tema de áreas protegidas y porque nosotros lo vemos como una herramienta de ordenamiento territorial. En el caso de la provincia de Santa Fe, el sistema provincial de áreas naturales protegidas está creado y regulado por ley, no sucede en todas las provincias esto, es decir, es una ley relativamente nueva de una decena de años, un poquito más, pero este sistema ha consolidado una coincidencia entre los criterios de la administración de parques nacionales y los criterios a aplicar en la provincia de Santa Fe y de alguna manera responden en orden más general a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es decir, que es un sistema que más o menos tiene un desarrollo y un acuerdo no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Básicamente la normativa que lo regula es la ley 1275, que es la ley provincial, del sistema provincial de las naturales protegidas y se acompaña a un decreto reglamentario, el 3.331 del 2006, que pone algún énfasis en algunos aspectos que el articulado de la ley no considera. No vamos, digamos, la ley está disponible, inclusive en un material que eventualmente ustedes pueden acceder al final de la charla que después voy a explicar. Lo que sí quiero mencionar es que esta ley establece categorías de manejo, las categorías de manejo significan que uno cuando designa un área natural protegida le puede asignar diferente carácter de acuerdo a la unidad de conservación y al espacio territorial que ocupa, es decir, algunas son más estrictas, más restrictivas y otras son más, de alguna manera, más laxas y más permisivas de la combinación de estas categorías de manejo, que son las que aparecen ahí, reserva natural estricta o reserva científica, perdón, parques provinciales, monumentos naturales, reserva natural manejada, santuario de flora y fauna, paisaje protegido, reservas naturales culturales, reservas privadas de uso múltiple y reservas hídricas o humedales. Estas son las categorías de manejo que uno puede asignar en el marco de la ley de áreas protegidas de la provincia. Desde el punto de vista un poco conceptual, preservar muestras representativas de los ecosistemas balanceados, los llamados ecosistemas naturales, que sean capaces de mantener las características estructurales y funcionales. Esto puede parecer de alguna manera una frase, ¿qué queremos hacer cuando conservamos? En realidad es conservar información. Nosotros en general, digamos, el común de la gente considera que el eje de la actividad humana es la producción y en gran parte es así, la producción de riqueza se produce a través de actividades productivas o de servicios. Sin embargo, la mayoría de las actividades humanas y en países como el nuestro, en el cual tenemos un perfil de lo que el eje de la producción de riqueza está basada en insumos básicos, la producción se basa en el uso de los recursos naturales o sus soportes, es decir, suelo, agua, plantas o animales. Esa es nuestra base de producción. Y eso está dado por la naturaleza del territorio. Es decir, ¿por qué en algunos lados podemos plantar determinadas cosas y por qué en otros no? Porque el territorio tiene características que son propias del proceso evolutivo de la zona geográfica a la que corresponde el territorio de la provincia de Santa Fe. Entonces, hay un criterio que tiene que ver con que la información del territorio debería ser mucho más ponderada a la hora del diseño del modelo de desarrollo de ese territorio. ¿Por qué? Porque si nosotros modificamos profundamente las características estructurales y funcionales, por cuestiones sencillamente termodinámicas, vamos a tener altas exigencias, sobre todo de energía, y si no, también de insumos. Es decir, cuanto más modificamos el ecosistema original, el territorio original, mayor cantidad de subsidios vamos a tener que poner para sostener la actividad que modificó tan profundamente el ambiente. Cuando hacemos conservación de estos ambientes, muchas veces lo que estamos haciendo también es indirectamente conservar especies que tienen interés particular, que muchas veces ese interés es en el fondo un valor que puede aportar al desarrollo o actividades económicas de la región. Esto es un poco lo que tiene que ver con el valor propio de los ecosistemas y con el criterio de tratar de empezar a desmitificar la idea del parque nacional, la reserva como el santuario bello y el criterio de hace un siglo y pico que era conservar paisajes bellos y vistosos. Está bien que lo hagamos si existen y hay que preservarlos, pero quiero decir que hay otros que son menos atractivos para la vista, pero son tan importantes de conservar como los mejores parques nacionales que tenemos en Argentina. Todos, calculo que habrán tenido la experiencia de visitar un parque nacional, generalmente los más atractivos son los más vistosos desde el punto de vista del paisaje. Sin embargo, hay unidades de conservación o hay áreas naturales protegidas que no tienen unidades de conservación en el país. Desde el punto de vista práctico y tratando de relacionar con el tema de las jornadas, decimos que la implementación de las naturales protegidas impone una restricción al uso del suelo. Y esa restricción es variable de acuerdo a las categorías de manejo, como decía de alguna manera cuando hablábamos de ese tema. ¿Y por qué, digamos, es importante aclarar esto? Porque es de alguna manera el rol del Estado. El Estado, sea nacional, provincial o municipal, tiene que tener la potestad de administrar el uso del suelo y en muchos casos poner o imponer algún tipo de restricción tratando de preservar el bien común por sobre el interés o la actividad particular. Porque hay valores patrimoniales del territorio que evidentemente no se van a conservar o no son el punto de interés de la actividad privada. Entonces el Estado debe mirar entre lo público y lo privado y establecer alguna regla de juego de manera de que el territorio observe algún tipo o algún grado de equilibrio. Ese equilibrio territorial tiene que ver con que las actividades deberían ser diversas y aparte, como dije antes, deberíamos contar con la información en esas muestras de territorio que serían las áreas naturales protegidas u otras unidades de conservación. Particularmente en la actualidad y durante los últimos años, un poco la política ambiental de la provincia de Santa Fe se orientó en esta nueva visión de no sólo producir islas de conservación que son las reservas o todas sus categorías de manejo, sino hacer particular énfasis en aquellas estrategias de conservación que aparte de conservar esos espacios, le den conectividad. Es decir, las especies de plantas y animales que son una parte muy importante de la dinámica de los ecosistemas, tienen movilidad. Y hay que asegurar que esa movilidad sea constante de manera que, sobre todo, el bagaje, la información genética no se pierda o no se aísle, porque la información genética aislada también tiende a lo que se llama sistemas endogámicos y demás que terminan deteriorándola. Como material de síntesis, esto que ven ustedes acá es la portada de un trabajo que de alguna manera resume esto que les estoy contando, que dio inicio como iniciativa aproximadamente en el año 2009, llevó casi 6 años y pico, y que sobre fin del año pasado se consolidó en una primera versión digital y hoy en realidad casi nos estamos adelantando porque la presentación oficial de este libro que se llama Las Eco-Regiones, su conservación y las áreas naturales protegidas de la provincia de Santa Fe, va a ser presentada el día lunes por el gobernador de la provincia, así que casi hoy tenemos un pequeño adelanto en esta jornada, quisimos traerlo igual, esa es la portada y si me permiten les voy a mostrar un poco, bueno, primero contarles que los contenidos son orientados a las áreas naturales protegidas pero en un marco que tienen que ver con lo que traté de escribir en principio de la charla. Se describe la provincia de Santa Fe incluyendo las nuevas regiones de la provincia de Santa Fe, que son las regiones que corresponden a esta nueva organización que se organiza en torno a los nodos, que son el nodo Reconquista, Rafael, Avenado Tuerto, Santa Fe, Rosario. Después se describen las regiones naturales, las eco-regiones que sería el marco biogeográfico de la provincia de Santa Fe, las áreas naturales protegidas y se aclaran en forma separada que hay dentro de las categorías o las posibilidades de protección, la posibilidad de designar monumentos naturales. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos dos monumentos naturales que son el Lago Araguazú y el Venado de la Espampa. Después se describe el Parque Nacional de Ilas de Santa Fe porque si bien es una unidad de conservación que estuvo o es de jurisdicción o fue de jurisdicción de la provincia de Santa Fe, está dentro del territorio santafesino, fue cedido para la formación del primer parque nacional, esto hace 4 o 5 años atrás, se consolidó todo esto y se cedieron las tierras y se cede la jurisdicción a la administración de parques nacionales, que de alguna manera es como una especie de la provincia número 25 porque tiene ciertos grados de autonomía, por lo cual nosotros tenemos una fluida interacción con la administración de parques nacionales para promover y desarrollar las actividades propias de la conservación en esa unidad de conservación, pero la jurisdicción actualmente del Parque Nacional Ilas de Santa Fe es de la administración de parques nacionales. Y después tenemos otra categoría, que es una categoría un poco más laxa, pero muy potente desde el punto de vista institucional, que son los denominados sitios Ramsar. Los sitios Ramsar son, es el nombre más conocido vulgar de lo que serían los humedales de importancia internacional. Esto se designa mediante un procedimiento que tiene que ver con una solicitud que hace la jurisdicción, en este caso en nuestra provincia, y bueno, por el intermedio de Cancillería y demás, se solicita la designación de un humedal de importancia internacional a la convención Ramsar. Esta convención desde la década del 70, desde el año 71, viene desarrollando, digamos, todo un andamiaje conceptual y metodológico para promover la sustentabilidad de humedales. y tiene este sistema, mediante el cual designa, por solicitud, como dije antes, de la autoridad local, una unidad territorial como humedal de importancia internacional, lo cual le otorga un estatus a nivel internacional de cierto nivel, y aparte da algunas herramientas para el diseño de políticas y gestión territorial que promueve la sustentabilidad. Desde el punto de vista legal, prácticamente no tiene el grado de compromiso que tiene el sistema provincial de las áreas naturales protegidas, porque el único compromiso, digamos, de orden legal, es que nosotros como provincia somos parte de un país que es signatario, o sea, es firmante, socio de la convención Ramsar. El compromiso está, digamos, determinado por ley a nivel nacional, pero para dar un ejemplo de los hechos, muchas veces nos dicen ¿por qué en el sitio Ramsar no se sanciona tal actividad? Porque no se puede sancionar, no está regulado por legislación local. Y después hay una alusión a la ley de bosques nativos como herramienta de conservación. Creo que muchos conocerán que desde el año 2007, en noviembre de 2007, está sancionada la que se llamó la ley Bonasso, ley de bosques nativos, que es una ley que también fue bastante innovadora porque con el fin de la conservación de los bosques nativos de la Argentina, estableció un mecanismo que básicamente es una restricción al uso del suelo. Y con un criterio de semáforo, con tres categorías, rojo, verde y amarilla, la roja la más restrictiva, la verde prácticamente permitiendo que se pueda desmontar, pasando por la amarilla que es la intermedia, toda una gama de posibilidades, pero en sí mismo es una ley de presupuestos mínimos, es decir, que la dictó la nación y la provincia no puede adherir o dejar de adherir, es de aplicación obligatoria, y la unidad de aplicación local es la provincia. Y nosotros la utilizamos desde el principio también como un elemento, como una herramienta de conservación, porque al poder imponer esta restricción al uso del suelo administrada de alguna manera por la provincia de Santa Fe, lo que hace es decidir justamente el uso y la actividad productiva de las zonas boscosas con la tutela del Estado para conservar la estructura y función de esos ecosistemas de bosque, de bosque, leñosos. Si me permiten ahora lo que voy a hacer es mostrarles una referencia al libro de áreas protegidas que mencionaba antes. El libro se acompaña, bueno, tenemos una versión digital por ahora, se acompaña de una copia papel que muestra la distribución de las áreas naturales protegidas de toda la provincia de Santa Fe, identificándola en sus diferentes categorías de manejo, se establecen, como ven a la izquierda, la ubicación, la designación, la superficie ocupada y demás. Esto acompaña el material general, que es el libro, quiero hacer especial hincapié en la parte sur de la provincia de Santa Fe, porque ahora vamos a retomar un poquito ese tema para después terminar la charla. Fíjense que ahí hay unas cuantas líneas y manchas rojas y de colores que no viene al caso a analizar muy particularmente, pero que son un poco las áreas naturales protegidas que prácticamente han sido creadas en la última época en la provincia de Santa Fe. La estructura del libro, como dije antes, es con los contenidos que describimos un material que reúne texto y reúne, en el caso de las áreas naturales protegidas, en este caso el fisco, que es una de las áreas naturales protegidas de la provincia, incluye en general un mapa de ubicación, la descripción, fotografías, las características de la unidad de conservación, es decir, da todos los datos de la reserva que se disponen en la actualidad, la superficie y demás, y describe las unidades de manejo. Esa es un poco la estructura del libro, trato de ser un libro ilustrado, un libro que trata de ser ameno, pero no por eso dejar de tener la información disponible, que es la que en general es demandada por ciertos sectores, sobre todo el sector académico, me refiero a docentes, que en versión anterior que hubo de este material, le dio muchísima utilidad. Desde el punto de vista territorial, la provincia de Santa Fe, voy a hacer una pequeña alusión, tiene características muy particulares porque estamos ubicados en un lugar que en realidad es una especie de zona de transición, nuestra distribución norte-sur, angosta, y más prolongada en dirección norte-sur, establece un par de gradientes básicamente dominados por temperatura y humedad que hacen que las unidades territoriales vayan de lo que es las formaciones chaqueñas hasta en el sur las zonas de Pampa Húmeda, sin descontar que todo el límite oriental es el gran e importante sistema del Paraná. La diversidad del territorio abarca paisajes muy disímiles unos de otros, e inclusive esta foto, esta imagen aérea, nos ofrece no sólo la posibilidad de ver que la provincia tiene diferencias, sino hasta el uso del suelo, ¿no es cierto? La sola imagen de la foto nos deja ver que el norte tiene características de la vegetación, pero también de la tenencia de la tierra muy distintas. El centro-sur tiene un diseño ortogonal que responde a un uso muy intensivo de la tierra, con líneas rectas que no son propias de la naturaleza, y hacia el norte tenemos algunas formaciones y manifestaciones de lo que es el ecosistema original, hoy también bastante alterado, que refleja otra situación, no sólo ambiental, sino económica, social y demás. Un breve repaso, te lo paso rápidamente. Estos son las zonas de los bosques arbutales del Chaco semiárido, es una zona de transición con la provincia del Chaco, que se caracteriza por un monte que en algún momento tuvo, digamos, se llama la zona de los tres quebrachos, que prácticamente está hoy desaparecida. Lo que ven ahí es un termitero de gran tamaño, ¿no? Después los Bajos Submeridionales, una zona muy conflictiva desde el punto de vista social y ambiental, es una gran zona deprimida, inundable, con características de suelo salado, que ponen imitaciones a la actividad humana, es la zona de más baja densidad de la provincia de Santa Fe, densidad poblacional, y alterna entre las situaciones que ven en la foto, ¿no? Sequía, sequía extrema, lo que ven en la foto mayor, que es esto, es una laguna, la laguna de la loca, y por momentos está así, y por momentos está, como se ve ahí a la derecha, con agua. Esa alternancia entre agua y sequía impone características muy condicionantes para la actividad humana. La acuña boscosa es la zona de bosque más tupido, intenso de la provincia de Santa Fe, tuvo épocas de intensa actividad productiva, vinculada, creo que todos conocen la historia de la forestal, pero muchas otras actividades posteriores han sido tan o peores que la actividad de la forestal. Y bueno, ahora con la ley de bosque estamos tratando de retrotraer muchas de estas áreas a la recuperación de ese bosque, como el que se ve, es un quebracho colorado, y con algunas áreas protegidas que están, justamente derivaron de los testigos de la forestal. Bueno, el sistema potente del Paraná, como decía antes, uno tiene a veces esa mirada un poquito local, cuando va a la isla, va a la costa, mira, mira el río, tiene una mirada que realmente a veces no da la dimensión de lo que es esa humedad, casi de nivel subcontinental, que tiene las características de modificar hasta el clima y la vegetación locales, la biodiversidad local, por la escala de sistema, y tiene requerimientos de manejo que son muy diferenciales respecto al resto del territorio, como humedal. Hacia el centro tenemos una zona de lo que sería Sabana, la provincia de Santa Fe tiene esta zona que se llama espinales de gargores pampeanos, que es una especie parecida a lo que es la sabana africana, tenemos nuestros propios polamares, la zona particularmente lechera, y se caracteriza por isletas de vegetación, con vegetación así espinosa como la que vemos acá, espinillos, cheneares y demás, y hacia el sur tenemos la parte más productiva y más conflictiva, es decir, más productiva en tanto y en cuanto los suelos de la Pampa Húmeda son uno de los suelos más ricos del planeta, solamente comparable con dos o tres regiones en el mundo, y nosotros suponemos que muchas de las otras zonas de Argentina las podemos asimilar a la Pampa Húmeda, cuando es materialmente imposible, y es el área más modificada, obviamente más transformada de la provincia de Santa Fe, tiene dos subáreas, pero digamos el paisaje que vemos hoy en esto, que fue un gran pastizal, prácticamente continuo y con ausencia de árboles, hoy lo tenemos transformado en zona productiva, digamos ganadera o básicamente de monocultivo, y con un diseño que tiene que ver justamente con el uso del suelo y con el valor del suelo, o producimos preferentemente soja, o en todo caso el ciclo trigo-soja, pero últimamente preferentemente soja, o metemos la tierra en el mercado inmobiliario, esas son las dos expectativas que tiene el tenedor de tierra en la zona de Pampa Húmeda. Y la zona de lo que sería la Pampa Deprimida, según Pazotti, tenemos algunos otros elementos que por las características del territorio han permitido la conservación de algunas pequeñas unidades que equilibran un poco la generalización del modelo productivo. Allí tenemos lo que se llama la Pampa de las Lagunas y con una gran cantidad de cuerpos de agua que conservan algo de la biodiversidad. Esos cuerpos de agua son algunos de los relictos que nos quedan para hacer conservación de biodiversidad. En esta parte de la provincia en realidad existen varios factores que condicionan el equilibrio territorial y que inciden en la metodología para la implementación de áreas naturales protegidas. Empezando por esto último, el mayor factor de incidencia es el valor de la tierra. Pensar en expropiar tierra para ser unidades de conservación es una utopía al valor que tiene suelo, tanto sea rural como inmobiliario, en la parte sur de la provincia de Santa Fe. Por lo cual, digamos, las estrategias para la conservación se orientan hacia otras herramientas. Los factores adversos que tenemos son un poco de expansión del cultivo de soja, incluidas las áreas periurbanas. Lo que vemos ahí es un lote que está separado de la zona urbana por una calle. Esto está, sabemos hoy en discusión, ley de agroquímicos, banda de protección, pero la realidad marca que es eso. Avance de cultivos hacia tierras públicas. Perdón, se están pasando. O sea, habían llegado hasta la utilización de banquímicos todo el camino. Y después una transformación que tiene que ver más con lo social, que es este modelo, lo que hace es desplazar población, es un modelo que no requiere de mano de obra. Y entonces la cría de ganado, que pasa a ser una especie de producción secundaria, se desplaza a las áreas marquinales o a cría de ganado corral. Y la organización social tiende al despoblamiento rural y con todo un conjunto de elementos que por los números que aparecen en esta tableta no pretendo que miren, simplemente se ponen como referencia, también hacen a la pérdida de biodiversidad. Estos son los números del INDEC, del censo del 2001. Son un poco viejos, no están demasiado diferentes en la actualidad. Esos son los números en cuanto a hectáreas, superficie total. Para una lectura más sencilla lo transformamos en porcentaje. Entonces cuando hablamos de equilibrio territorial, observemos la primera columna de espacios destinados a uso productivo. Y salvo General López, que aparece con un 79, 95%, 80%, cuya limitación no está da porque alguien haya decidido conservar nada, sino porque sencillamente está ocupado por agua, es el departamento con mayor cantidad de cuerpos de agua. Fíjense el territorio ocupado para esa actividad y el territorio destinado a que vivamos el resto de las personas. O sea, la sociedad se desarrolla en un ámbito que no supera el 5% del territorio. Lo cual está bien desde el punto de vista productivo, pero es el Estado que tiene que decir de qué manera le damos un poco de equilibrio a esta situación. Si uno mira las columnas de las últimas, las dos últimas, Borde del Camino y Vía Ferra, y otros reservorios como Montes, espontáneos, les aclaro que en el censo agropecuario estas zonas aparecen como zonas de desperdicio. Ese es el concepto que aparece en el censo agropecuario. Estamos en el 3%. O sea, el 3% del territorio es lo que hoy tendríamos disponible para poder conservar. Entonces, ¿cuál es la idea de conservar la diversidad en el marco del sistema de áreas protegidas y con las herramientas que tenemos? Existe, encuadrado en rojo en el gráfico, un sistema formal de áreas naturales protegidas, pero también existen otras herramientas que son las acciones transversales a un esquema de producción más conservación. O sea, tenemos que cruzar un poco más las actividades y atravesar con el sistema de áreas protegidas y otras estrategias el territorio para hacer una trama un poco más equilibrada. Regulación o restricción parcial del uso del suelo con distribución en todo el espacio territorial para llegar al cuadro verde, que es un poco un concepto que se está trabajando un poco innovadoramente en la provincia de Santa Fe hace unos años, que es una trama reticulada para mayor conectividad y desfragmentar el territorio desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Una de las primeras medidas que se tomaron allá por el 2009, 2010, creo que tiene vigencia, es la prohibición del cultivo en banquinas, que fue una resolución conjunta de un comité integrado por cinco ministerios y que lo que intentó es recuperar las banquinas que son tierras de uso público para el uso público, es decir, sacarlas de un sistema que en realidad intentó tener una regulación, esto claramente fui yo, digamos, la persona que buscó los datos y me acerqué a la dirección de Vialidad que era el organismo provincial destinado a regular el uso, el uso está regulado o digamos, había una resolución que marcaba que el uso privado de las banquinas se debía dar en el marco de convenios con la dirección provincial de Vialidad de manera que lo producido sea beneficio para aquel productor que usurpaba de alguna manera la banquina pero tenía el compromiso de determinar un porcentaje para entidades de bien público. En el año 2009 cuando yo hice las primeras consultas en la provincia de Santa Fe había cuatro convenios firmados, cuatro convenios de los cuales dos estaban caídos para un total de unas 13.000 kilómetros de rutas y caminos provinciales. Por lo cual todo el uso de las banquinas era de absoluta informalidad y de dudosa legalidad. Entonces avanzamos con esta medida y nos abocamos a sacar desde este comité de la Ministeria de Salud Ambiental sencillamente con una de las cuestiones que es restringir un poco el uso agroquímico en espacios públicos y se avanzó sobre esos 13.000 casi 13.000 kilómetros de rutas y caminos provinciales con la idea de recuperar. Costó muchísimo, hoy todavía tenemos un 15% de intrusión en las banquinas, fue difícil, un proceso complicado pero bueno de a poco la gente fue tomando conciencia de que esto está en firme y se va a sostener en el tiempo. Como dije antes no voy a hablar sobre el tema la ley de bosques es una herramienta que nosotros usamos con este mismo criterio de conservación es decir no es una ley que establece áreas naturales protegidas pero si por medio del artilugio de la restricción al uso del suelo uno lo que hace es regular esos espacios del territorio para tratar de que la producción se haga en un marco de conservación del ecosistema original. Básicamente la comunidad buscó se agregó de los bajos submeridionales y gran parte de nuestras islas lo que se promueve básicamente como herramienta para la producción más conservación son sistemas que históricamente se usaron pero de una manera un poco anárquica y poco sistemática que es los sistemas que se llaman silvopastoriles o sea ganadería en zona de monte entonces lo que buscamos es que si esto es una realidad que nos ocupa y como vimos en las fotos anteriores prácticamente ocupa el 90 y pico de nuestro territorio por más que no tengamos conciencia y está establecido su modelo nacional como dije antes en nuestro perfil país nos ubica en este lugar de ser proveedores de commodities no de alimentos de commodities la soja no es un alimento estamos con esta situación el estado trata de en el medio de este paisaje y de esta realidad hacer un manejo de algunos territorios para conservar esto que vemos acá que no se trata de conservar paisajes lindos ni aves atrayentes se trata de conservar información porque nuestro territorio tenía estos paisajes y lo que ven acá estas 6 u 8 fotos no son fotos ilustrativas que fueron puestas para estos son fotos de los corredores biológicos de establecidos a lo largo de los arroyos saucepagón saladillos que son los más nuevos el río carcarañá que también tiene un estatus de conservación con banda de 300 metros en torno al cuerpo de agua y de la autopista rosario santa fe que es uno de los corredores que tiene mayor desarrollo sería objeto de otro momento contar cómo lo establecimos inicialmente que fue con una especie de condición en el pliego de concesión a la empresa vial fue con una condición más tanto como mantener el asfalto la señalización el mantenimiento y la implementación de un corredor biológico con un profesional que hace informes por temporada o sea primavera verano otoño invierno y esto que ven acá son muestras de cómo en 4 o 5 años el territorio tiene capacidad de residencia y restaurar estructuras de los ecosistemas originales no son los mismos ecosistemas originales son muestras que estructural y funcionalmente responden al esquema de nuestras especies nativas pero lo que ven acá son procesos que han llevado 3 o 4 o 5 años respecto a lo que decíamos antes a esto obviamente no son el mismo espacio territorial pero eso es un poco lo que tratamos de alcanzar como propuesta de una tendencia a un equilibrio territorial en este contexto digamos lo que creo que vuelvo a decir que tratamos de que la gestión de las áreas naturales protegidas sea un componente transversal y que tratamos de articular con muchas otras áreas de gobierno para desmitificar esta historia de la defensa de la ballena australo del oso panda y que esto es una gestión del territorio tendiente a dar equilibrio para promover sustentabilidad en las actividades humanas y no solo para proteger especies de plantas y animales y hay un ámbito en el cual estamos trabajando y que es muestra de eso que es y que es una muestra digo hasta desde el punto de vista de decisión política que fue la creación de un ministerio un comité interministerial de ordenamiento territorial fue creado en el año 2014 por el decreto 638 que reúne inicialmente a los dos ministerios de origen que impulsamos estos de 2008 2009 que fueron ministerio de producción y ministerio hoy de ministerio medio ambiente fíjense que esto es un símbolo digamos producción y medio ambiente junto en un comité interministerial para el ordenamiento territorial y ahora hay otros ministerios como gobierno reforma secretaria de hábitos y demás en los cuales abordamos la problemática del territorio con la participación de las diferentes miradas no sólo disciplinares sino jurisdiccionales es decir aquellas cuestiones que tienen que ver con áreas específicas de cada ministerio se fusionan en este comité para tratar de resolver situaciones que como dije antes tienen que ver con la administración de conflictos de intereses y tratamos de que no se resuelvan parcialmente con una mirada disciplinar de una sola área sino que sea en forma equilibrada de diferentes miradas para poder justamente mirar el territorio como desde la complejidad que el territorio tiene es decir el territorio nosotros podemos separar el estudio el análisis el diseño y la gestión del territorio por una cuestión de imposibilidad porque no podemos hacerlo de otra manera pero el territorio la gente los sistemas los ecosistemas ahí afuera funcionan como una unidad y con toda la complejidad que eso involucra así que tratamos de darle una mirada para la gestión territorial desde esa perspectiva con todas las dificultades que tiene pero les aseguro que este comité está haciendo aportes significativos en el hecho de mirar justamente la administración de las actividades humanas y la regulación que el Estado debe hacer como una mirada integral y transversal bueno muchas gracias